No, pues párale, dale, ahí nos vamos a meterlo. Buenas tardes, buenas tardes, con el gusto de saludarlos, con el gusto de saludarlos a todo la paisanada. Pues nosotros ya estamos en Zacatecas, estamos llegando a lo que es el Hospital General aquí en Zacatecas. Estamos viendo el modo por dónde estacionarnos, dónde está toda la gente. Buenas tardes a todos. Vamos a estacionarnos, vamos buscando el medio, compadre. Vamos, aquí donde se salió el señor. Tú dime. Aquí vamos a estacionarnos, ¿estaría bien aquí o de aquel lado? Aquí no, ¿verdad? Date la vuelta, date la vuelta. Verónica Ruelas, buenas tardes, desde Zacatecas capital los saludamos. Es jueves, venimos a traer hoy los lonches. Estamos aquí, por aquí, date la vuelta, lado de urgencias. Yo aquí entro en la ambulancia para abajo. Aquí yo entro. Mira, vamos que aquí está ya los... Este es el Hospital General de Zacatecas. Compartan la página, compartan el canal de YouTube, saludándolos. Gracias hoy a ese gran club de... ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? ¿De aquel lado, compadre? De aquel lado, sí, adelante. Adelante del carro, del camión. Ahí está toda la gente. A ese gran club de manos unidas, ellos son los que pusieron hoy todo el dinero, todo el dinero para que nosotros pudiésemos estar hoy en este día, llevando, regalándoles... ¿Aquí mero, hijas? Sí, aquí me lo dejan. Aquí mero. Aquí mero, aquí mero, aquí mero. O adelantito aquí en los taxis. Ahí mero, ahí mero, ahí mero. Sí, que le dieran permiso. Sí, no, ahí mero, ahí mero. Donde no te estorbemos. A manos unidas, gracias, manos unidas. Ya estamos en el Hospital General Zacatecas. Don José Saucedo Hernández, gusto en saludarlo. Estamos en el Hospital General de Zacatecas. Vamos a trabajar. No, no, vámonos. No, no, no. Aquí el permiso es de Dios. Vamos. Esto es el Hospital General de Zacatecas, paisanos. Yo les estoy llevando las imágenes completamente en vivo. Estuvimos hace ocho días, ustedes lo vieron en el Hospital General de Fresnillo. Estuvimos en el 450 de Zacatecas, perdón, de Durango. Y hoy venimos, venimos aquí. No sé ni dónde nos podemos instalar, pero nosotros ya nos instalamos aquí. Así es que aquí a toda la gente, pues yo pienso que aquí está toda la gente que está subiendo. Es la salida, esta es la parte de la salida de urgencias. Aquí está toda la gente. Aquí estamos, gracias a las manos unidas. Manos unidas a todos los paisanos. Aquí estamos hoy llevando. Aquí está Heidi, mis dos sobrinas. Acá ahora vino mi otro hermano, Facundo. Ahora me traje a la Madre del Viento. Mírala. La Madre de las Abejas. Aquí está. Aquí está, mírala. La hermosa, la Madre de las Abejas. Ahí está. ¡Hola! La Madre del Viento venía dormida. Aquí. Vea la manzana, vea el perón. Es de calidad todo. Vea allá de la huerta de los González de San Martín. Pura calidad, tanto en perón como en agua. Pásenle para que se formen, ¿eh? Es para todos ustedes. Pásenle. ¿Dónde está toda la gente? ¿Dónde se les grita? Aquí abajo. Que pasen, que vengan para que se coman un lonche. Agua, una manzana. Es para todos ustedes. A ver, compadre. Compadre, tú vas a dar las peras y la manzana. Una pera y una manzana. Tú vas a dar, hija, las tortas y el agua. ¿Tú el agua, Madre? El agua, perfecto. Bueno, pues ya saben, paisanos, gracias a las manos unidas. Paisanos, manos unidas. Hoy aportaron todos, ¿eh? Manos unidas. Estoy en el Hospital General de Zacatecas. Gracias. Gracias, créanme lo que se siente la buena vibra de ayudar a nuestra gente. Y lo hacemos con todo. No, no. Esa nos salió bailarina, hermano. ¿Qué, compadre? Es la que tú regalaste. Es la que tú regalaste. Es la que tú regalaste. Pásale. A ver, hermano. Una pera y una manzana. Pera. Una pera y una manzana. Eso. Pásale por su agua. Estamos al revés, ¿no? Estamos al revés. Su agua. Pásale su pera y su manzana. A eso, mi hermano. Ahí está. Su pera. Dale, mi hermano. Eso, mi hermano. Su pera y su manzana. Este es el hospital. Gracias, manos unidas. Gracias a los paisanos. Gracias. No, Dios les bendiga a ustedes. Pásenle por su agua. Traigo de limón con pepino. Prueben el agua. Todo está preparado higiénicamente. Nosotros venimos de Sombrete, Zacatecas. Andamos en los distintos hospitales. En el de Durango, en el de Fresnillo. Yo hoy aquí con ustedes. A bigotes. Se la llévenle a su esposa también, ¿eh? Avísenle a la gente. Avísenle a la gente. Ya vengo por agüita. Ándele. Pásenle por su agua. Avísenle a la demás gente. Compártanle el canal. Compártanle la plataforma. Gracias, Graciela Flores. Gracias a Manos Unidas. Al Abuelo Saucedo. A Elio Saucedo. A Don José Saucedo. A Angie Morán. Gracias. Gracias por ser parte de ayudar a nuestra gente. Estoy en la mera capital del estado. Estoy en el Hospital General de Zacatecas. Donde hay hambre. Donde hay necesidad. Aquí es. Y vea, aquí hay gente de todas partes también, paisas. Órale, compadre. Está mi hermano. Mire, ahora me traje al otro. Dice que es anónimo él. Es anónimo, mi hermano. Está morenazo. Mire. Para que no todos somos iguales. Agarren su torta. Pruébenlas. Háblenle a la demás gente. Compartido. Eso, compadre. Agarren su vasito de agua, eh. No me los dejen. Si quieren más agüita, pasan por más agua. Ándele. Mueve las manitas, mi Heidi, hermosa. Eso. Erika, ahí está Erika. Y la madre del viento supervisando. Mirela. Ella está supervisando. Ella está supervisando. ¿Está bien todo, hija? ¿Sí? ¿Qué, mija? Ella está supervisando, mi nieta. Hoy chantajeó a la mamá. Y que lo tenía. Que tenía a todos por quererse venir conmigo. Mirela. Esto me da para arriba. Aquí está todo. Pásale, padre. Pásale, padre santo. Pásale. Ya. Su agüita, padre santo. ¿De dónde eres, padre santo? Villa de Ramos. Villa de Ramos, San Luis Potosí. San Luis Potosí. Dale. Su agüita, mija. Acá, mija. Acá, mi padre santo. Su agüita acá, mija. Como van formadas. No me lo entretengas tanto. Gracias. Gracias a don José Saucedo. Manos unidas. Gracias a todos los paisanos que hacen posible esto. Muchas gracias. Aquí está nuestra gente. Gracias a todo el grupo que conforma aquí para preparar los alimentos. Esto es con anticipación. Vienen calientitos todos. Muchas gracias. Dios te bendiga. Díganle a más gente. Que pasen. Que vengan. Ándale, madre. ¿De dónde vienes, madre, tú? De Jesús María, Santo Domingo, San Luis Potosí. ¿Cuánto tienes aquí ya, madre? Ya más de ocho días. ¿Más de ocho días? Sí. Madre, aquí se sufre en el hospital. Se sufre. Sí, papá. Pero ¿qué más le hacemos? Tenemos que luchar por los enfermos. Dios te bendiga, madre. Dios me los bendiga. Agradezco a mi hermano Facundo también. Morenazo. Que hoy se vino a ayudarme. Fue él. Ahora fue el chofer él. Mire, vea nuestra gente, paisas. Vea. Es, hermano, es una manzana y una pera, ¿eh? Manzana y pera. Manzana y pera. Vea. Puertas de los González de San Martín. Vean lo que nos traen de calidad. Dios les bendiga, madre. Vea. Gracias. Tiren. Calidad en pera. Bueno, amigo. Calidad en pera en pera. Es calidad, ¿eh? No traemos ir. Acá tengo otra reja. Vea. Pura manzana de calidad. Gracias a las Puertas de los González allá en San Martín. Sombrete Zacatecas. Gracias. Manos unidas. Aquí es parejo. Eso, mi hermano. Eso. Aquí es parejo. Pon un... Mira, hermano, pon arriba de este, mira. Para que no te agaches tanto. De la pera, ponte. Ándale. ¿De dónde eres, madre, tú? De tranco. De tranco. De tranco. Saludos a la gente de tranco. Ándele. Gracias. Ándele. Ándele. Pásenle, pásenle. Háblenle a la demás gente. Que vengan. Con la voluntad de Dios vamos a ajustar para todas y para todos. Sirve, mija. Sirve más agua. A eso, mi reina. Gracias, Heidi. Gracias, mija. Compartan la página, paisanos. Compartan. Agradezco a los paisanos. A Dios, sobre todo, que nos permite estar aquí. Que les dé trabajo a ustedes, paisanos. A los de manos unidas. Que Dios me los bendiga. Don José. Gracias por ser esa gran persona. Aquí, mi madre. ¿De dónde eres tú, madre? Soy de Loreto, Zacatecas. De Loreto, Zacatecas, madre. ¿Cuánto? Le voy a llevar un lonche a un señor que está en silla de ruedas. Llévaselo, madre. ¿Dónde te andas? Llévaselo, madre. Lléva. Y llévale también su pere y su manzana. Dale, supere. Dale otra, hermano. Órale. Ándenles. Ahí pónse las madres. Ahí pón. Tú sirve muchas. Vean nada más cuánta gente, paisanos. Aquí es general, ¿eh? Llévate tu agua, mija. La torta. ¿Quién es la torta, mija? ¿La torta? Ten, ándale. Con cuidado. Dios te bendiga. Ay, hey. Compadre. Ayúdenle, que no se le cargan sus manzanas. Sus peras. Ahí está. Pérez manzana, compadrito. Gracias, compadre. Mi hermano ya lo está haciendo a cintura. A ver, Heidi. Ayúdame, ¿no, mija? Por favor. Póntelas allá en la señora. Compartan, compartan la página, paisas. Compartan la página. Muchas gracias, porque no habíamos desayunado desde ayer. ¿Cómo, cómo? No habíamos desayunado desde ayer, gracias. No, madre. No, porque somos de muy lejos, que no podemos ir y venir. ¿Ya escucharon, paisanos? Desde ayer no prueba bocado. Esto me da pa' abajo. ¿Ya escucharon ustedes? Desde ayer no prueba bocado. Y hay gente que todavía piensa que... Ay, Dios mío. Desde ayer no prueban bocado. ¿Qué les parece? Lo escucharon ustedes. Aquí nada se edita. Aquí todo sale. Mire, ahí está mi hermano Facundo. Y él está aquí, paisas. Mire, a lo mejor él no quiere. Dice yo que soy anónimo. Él está aquí porque quiere servir a Dios. Porque tiene broncas con sus hijos. Porque luego... Ahorita, a ver si nos platica él algo. Ahorita va a ver. Por eso está aquí. Lo hace dándole gracias a Dios. Llévesela, madre. Llévesela. Ándele. Ándele. ¿De dónde son ustedes, Padre Santo? ¿De dónde eres, padre? Fresnillo. ¿Tú, madre? ¿De dónde? Ándale. Echa la bigota tú. Llévate agua. Llévate agua. No me la dejes. Ándale. Agarren su agua. Ínimo que se me oxiden. Ja, 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 ja. Gobiérnense. Eh... O sea, aquí está nuestra gente. Madre, háblele a la demás gente. Háblele a todos. Dios está bendiciendo esto, eh. Dios no lo está multiplicando. Paisanos, Dios bendiga a los que pusieron hoy todo el dinero. Manos unidas. Ellos pusieron todo el dinero esta semana. Gracias a los paisanos. Que si no me regala una roja. Que si no le regalo, ¿qué? Una manzana roja. Mira, 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 mira. Gobiérnate. Agárrala. No, tú no la agarres. Deja que te la dé mi hermano. Dale una manzana roja, hombre. ¿Se le antojó a la mujer? Mira, mira. No, no está bien. No, son de ustedes. Está mala de cáncer. Está mala de cáncer. Pues... ¿Dónde está tu mujer? Pues esa, esa es la que te... Mija. Sí, sí. ¿Se te antojó la manzana? Sí. Sí. ¿Qué tienes? Cáncer. Mande. Cáncer. Y escoge la manzana, mija, la que quieras. Sí. Tú escógela. Tú escógela. Tú ven, escógela. Sí. No, 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 no. Y si quieres, escoge también la pera. La que tú quieras. La que tú quieras. Tú escógeme, mija. Escoge la que tú quieras. Es tuya. Escoge la manzana. La que tú quieras. Escógela. Escógela. ¿Esa te gustó? Esa cómete, mija. Dios te... No, Dios te... ¿Cómo, madre? Sí. No, oye, no. Miren, se nos toques. Se nos toques. Se nos toques. Cuídateme mucho. Gracias. Muy amable. Cuídateme mucho. Échale ganas, madre. Claro que sí. Ándale. Sí. Dios te bendiga. Si quieres otra torta, adelante. Si quieres agua, adelante. Mira, ahorita acabamos de decir. Ándale, pues. Cuídese mucho. Sí, yo también. Dios me la bendiga. Ahí están los testimonios. Ya oyó, don José. Ya oyó los testimonios. Testimonios vivos. Angie, gracias Angie. Una gran mujer, Angie. Que ser de Puebla. Y ayuda grandemente a esta página. Gracias por ser parte de... Manos Unidas. Son las bendiciones. Usted está escuchando testimonios vivos. ¿De dónde eres tú, madrecita? De Calera. ¿De dónde? De Calera. ¿De Calera? Sí. Ay, madre. Abigótate la torta. Abigótate la, ¿eh? ¿Ya llevas agua? No. Pues ándale. ¿A quién le llevas? A mi papá y a mi hijo. A tu papá y a tu hijo. Y luego el agua, ¿a quién se las va a llevar? A tu madre. No, 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 llévales. Traigan una botella para llenárselas con agua. Díganle a más gente que venga. No me las voy a llevar las gordas, ni las tortas, ni las manzanas, ni las peras. Son de ustedes. Son productos de calidad. Son para ustedes. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Más enojados? Dije, Dios mío, gobierna a esta gente que va muy seria. Les doy chamoy. Saludos. Pásenle, madre. Pásenle. Pásenle. ¿Ya comieron? Háblenle a más gente que vengan a comer. Manos unidas, gracias. Dios bendiga al grupo. ¿Ya comiste tú, mijo? A bigótatela. A bigótatela. ¿Quieres más agua, madre? ¿Otra tortillita? Pásenle. ¿Hay más gente ahí abajo que no haya comido? El agua es de chamoy. Alex, vea, paisanos, compartan la plataforma. Estoy afuera de un hospital. Usted ya escuchó testimonios. Gente con cáncer. Gente que viene de muy lejos. Gente que no ha probado bocado desde ayer. Vea. Dios mío. Elio Saucedo. Gracias. Fuera Saucedo. Gracias, Elio. Al abuelo Saucedo. Gracias, don José. ¿Cómo andas, compadre? ¿De dónde eres? Luis Moya. Luis Moya. A bigótate, ya tu torta a bigótatela. Está sabrosota, ¿eh? El agua. ¿A quién estás cuidando aquí? A mi esposa. Ah. A los hijos. ¿Tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? Luis Moya. En Luis Moya, ándale pues. Dios te bendiga, ya. Gracias. Agarra tu agua. Ah, por acá está, mire. Salud. Agua de tuna. Próximamente les voy a traer también de notuna, de nopal, de todo. Vengan, pásenle. 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 Su torta, su agua, ¿eh? Su agüita. ¿De dónde eres tú, madre? ¿De dónde eres? Que no te gane el rancho. ¿De dónde eres? De fresnillo. De fresnillo. Saludos a la gente. Saludos a las que hacen el aseo. Pásenle. Su pera y su manzana. Ahí está Dofaco, niren. Es la forma de servir a Dios. Esta es la forma más grande de servir a Dios. ¿A quién estás cuidando, madre? A mi hijo. ¿Qué tiene tu hijo, madre? Está quebrado. Está quebrado. ¿De dónde eres, madre? De allá de Ojo Caliente. San Cristóbal Ojo Caliente. ¿Es Zacatecas o es qué? Sí, Zacatecas. ¿San Cristóbal? ¿Cuánto tienes aquí ya con él? Ya voy a ajustar 15 días. 15 días. Oye, madre, ¿se sufre en un hospital? Sí. ¿Se llora? Sí. Sí. A bigótense su torta, su agüita. Si quieren más agua, ándale. Ándale a los paisanos. Ay, Dios mío. Testimonios vivos. ¿Cómo anda, Padre Santo? ¡Gobiérnese! Con mucha sed. A bigótese el agua. ¿Ya le dieron su pera y su manzana? Ándale, pues. Si no, para regañarlo acá, mi compadre, a mi hermano. Ajá. Esa es la mejor forma de agradecer a Dios. Pido que nos sigan ayudando, paisanos. 4-30-3-103-36. ¿Una una pa' un señor que está allá también con nosotros? Sí, mija. Y si hay más gente allá, dígale que aquí estoy. Que aquí está el que da chamoy. Somos de sombretes Zacatecas nosotros, ¿eh? Todo esto lo mandan los paisanos de Estados Unidos. Nosotros no ponemos nada. Qué bueno. Estos de los paisanos, mandan. Ellos son los que mandan. ¿Quién manzanita? Una to... Ándela, bigótese la. A bigótese la. ¿A quién estás cuidando tú, Padre Santo? A mi mamá. Ándale. ¿Quieres una morta? Marta, arrímate. Gobiérnate, Marta. Señor. Una pera, manzana. Una pera, su manzana. A bigótese la, ¿eh? Ándale. Aquí está, vea nada más. Tortas y tortas y tortas y tortas y tortas. Y vea Dios cómo bendice. Y vea a mi hermano como... Y vea a mí. Vea la felicidad. Vea, esto es lo más grande que Dios me ha regalado. Vea. Esta es la madre del viento. La madre de las abejas. Esta es... ¿Verdad? Chamoy. Ya. Diles, hija. Ya. Ya. Ay, qué hermosa. Eso es lo más grande. Por ello estamos aquí. Agradeciéndole a Dios. Lo más grande. Si hay más gente, díganle que aquí estamos. Prueben las tortas. Están higiénicamente preparadas. Prueben el agua. Pruebenla. La fruta es de calidad. Son de las huertas de los González allá de San Martín. Prueben la pera, la manzana. Ándale, Padre Santo. Amigótatela. Eso. Es lo bonito. Díganle a la gente que vengan. Que vengan por más tortas. Que vengan por peras, por manzanas. Ay, Dios mío, Señor. Cómo has bendecido esto. Cómo lo has multiplicado. Gobiérnate también. Ay, señorita. Esto es Zacatecas. Yo le paso las imágenes. Así. Así estamos. Gracias, manos unidas. Hoy les toca a ustedes. Compartan la página. Compartan nuestra plataforma. Nuestro canal de YouTube. Estoy en Zacatecas. Estoy en el Hospital General. Ahora. Aquí usted está viendo gente de todos lados. De San Luis. De todos lados. Miren, gente. Caramba. Oiga. Dios le pague. Dios le rinda. Ay, la gente ayudándonos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cierra la puerta, mi gente. Que no se me vaya a salir, chaval. No se me vaya a salir esta. Dios pues no la encuentre. Ey. Vean esta hermosura. Chiquita. Madre del viento. Ay, María Purísima. Ay, pásenle. Ya no hay más gente allá abajo que no hayan desayunado. Sí, agüita. La que quieran. Saludos a mi gente de Fresnillo. Lupe Calderón. La pera. Madre santa. ¿Qué es la pera? Dásela, hermano. ¿De dónde eres, madrecita? ¿De dónde? Ah, ¿de dónde es? Allá. Calera. Dale agua. Traje agua roja ahora. Miren. Agua de horchata. ¿A dónde quieres? De jícama. Sigo con la jícama. Ay, madrecita. Madre. ¿Sí me echaste el bordón? ¿Sí? Madre. Madre. ¿Te cambio tu bordón? Te lo cambio. ¿Aceptas? ¿Te lo cambio? ¿Aceptas o no aceptas? Enséñame su bordón, madre. Enséñamelo. Es un palo. No me vayas a agarrar a cabronazo. Déjamelo llevo. No, deja, deja. A ver, enséñame. Déjatelo catapixeo. Deténmelo. A ver, enséñamelo el otro. Espérate, madre. ¿Qué te sirve más? Espérame, espérame. No, no, no. Yo estoy aquí para ayudarles. Todo esto lo mandan los paisanos de Estados Unidos. Nosotros no ponemos ni un solo centavo. Corre, hija. ¿El bordón? Aguas, mi rey. Angie, gracias Angie. Don José. A ver, madre. Mira. ¿Qué te parece? Mira. Ábrelo. ¿Te gusta ese? Dime. ¿Qué? 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 Que sí. Sí, ¿qué? Que sí me duele. ¿Te me lo das o cuál me das? El S por se lo va a llevar a cabo. Oiga, pero mi hombre también me ocupa uno. No, pero... Mi hombre. Un poco más. Más alto, más alto, hija. Acomódenselo bien. Ahí está. A ver, un poquito más alto. A ver, ¿qué tal? Ahí está bien. ¿Qué tal? Sí, está bien. ¿Qué tal? Oiga, gracias. Sí. Oiga, dale a uno, no. No, a él. ¿Traemos otro? No, nada más ahí. Uno. Pues, te doy este para ti. Ándale. ¿Te hace falta una andadera? Sí. ¿Sí qué? Sí, sí me hace falta. ¿Segura? No me mientes. No. A ver, ¿cómo caminas? Me van a operar este pie. Eh. Me lo van a operar. Mira, 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 mira. Gobiérdate, madre. ¿De dónde eres? De el porvenir pasando trancoso. Pues, no sé dónde es. A ver, bájame la andadera. Bájamela. No sé ni dónde cae por venir pasando trancoso. Tú sí conoces, hermano. Que por trancoso. Saludos a la raza de trancoso. A ver, paisas, vean nada más, paisas. Yo estoy aquí y es con la voluntad de ayudar a Dios. Y la mejor forma de ayudar a Dios es esta. No puedo correr a la iglesia y dejar a mi gente tirada. Mejor no llego a la iglesia, no doy limosna y ayudo a mi gente. ¿Qué? Sí, me la doblan. ¿Se la doblan? ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? ¿Por qué? El nombre no. Ah, no hombre. Yo no puedo. Está titería, ¿da? ¿Ya? ¿Usted se esperaba esto? No. Pues, nomás, denle gracias a Dios. A mí no, eh. Gracias a Dios y a la Virgencia de Guadalupe que nos están ayudando ustedes. A los paisanos, nosotros no, eh. A los paisanos también. Los paisanos. Yo no pongo ni un solo centavo. No, está bien. Manos unidas, ahí está, paisanos. Ahí está. Ayudando a nuestra madre, mira. Dice que le van a operar su pie. ¿Qué tienes, madre, en tu pie? Tengo los huesos desgastados. Ándele. Mi señorita me lo van a operar ahora el día 9 de este mes que entra de piedras y aquí trae piedras. Trae piedras en el riñón. Aquí está. En la, en la, en la, en la bicícula. Sí, en la bicícula. Ya no hagas corajes, Padre Santo. Ya gobiérnate. Gobiérnate. No, cuídense mucho. Se les aprecia. De la próstata. De la próstata. Sí, también. No, Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Sí, gracias. Igualmente. El señor los bendiga. Los obra de bendiciones a todos por igual. Ándele. Te ayudo a bajar. Ten bien, sí. Te ayudo a bajar. Ándele. Ahí está. Bueno, paisas, pues yo le dije, yo no me los llevo. Cierra la puerta. No se me vaya a bajar, chamuquín. Compadre, mientras mi compadre le está dando, le está dando el sabor a las peras y a las manzanas. Toro Domínguez. Dice, te está saludando el toro. El oso. El oso. Ahí está mi hermano. Saludos. Abigótatele, compadre. Un vaso de agua. Abigótatele. Una manzana. Una manzana. Si son atléticos. Cuerpo fitness. Traigo para todos. ¿Verdad? Ándeles, pues. Véngase, véngase a comer. Abigótense una torta. Su agüita. ¿Ya almorzaron? No, ¿verdad? Ándeles, pues. Ándeles. ¿Ya almorzaste, Padre Santo? Ándele, pues. Abigótese su torta. Pásale por su manzana y su pera también, ¿eh? Que no me las voy a llevar. Prueben la manzana. Prueben la torta. Prueben el agua. Todo es de calidad, ¿eh? Decía mi madre, que en gloria esté. Cuando regale, regala algo bueno. No salgas con tus peinaderas. Y aquí ando. Esto lo regalan los paisanos. Vean la fruta. De lo mejor. De la huerta de los González, de San Martín. Nosotros somos de sombretes, Zacatecas. Recorremos los hospitales. Desde luego. Ándeles, señora Irán. A las chicas fitness también traigo peras y manzanas. Ja, 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 ja. Mande. Mande. ¿Quién son? ¿Quién? Ah, sí. Yo soy ese. ¿Eh? Me siguen desde allá. Gobiérnate. No, al contrario. El gusto es mío. Qué bueno. Que me da gusto que venga gente. Prueben lo que se regala. Es de calidad. Pruebenlo. Qué bueno que viene gente y vea lo que hacemos y lo que regalamos. Lo regalan ustedes, paisanos. No vayas a soltar al pe, que madre santa. No, me lo traigo bien con el reboso. A bigótate tu agua. ¿Dónde vas? ¿Con el agua? No me la dejes. No me dejes el agua. No me la dejen. No. No. Gracias, gracias. Ahí está, paisano, nuestra gente. A bigótense la su agua, su torta. Pues su pera y su manzana. Pásenle. Saludos. Arriba Zacateca, Rodolfo Aguayo. Socorro Arellano. Dios los bendiga. Esto es lo que hacen ustedes, paisanos. Dios les bendiga. Pera, su manzana. Estoy a las afueras de un hospital. Vean nada más. Aquí que hay gente. De todos lados es más grande. Luego está el hospital de la mujer también. Que también alguien me decía, Chaco, también ve al hospital de la mujer. Saludos a don Agustín Vázquez, a don Elio, a don Antonio, a doña María del grupo Manos Unidas. Gracias, Angie. A don Agustín Vázquez, a don José, a don Elio, a don Antonio. Don Antonio es el abuelo, ¿verdad? A don José, a la güera. Saludos a la gente de Sainalto. Pues vea Dios cómo ha bendecido esto. Ave María Purísima, mi compadre. Ya le duele la cintura. Gracias, Angie. Gracias, Angie. Sí, es el abuelo, sí, es el don Antonio. A doña Mari. Sí, doña Mari, Angie. Grítale a Mali. Grítale a Mali. Hazte para acá. Hazte para acá, hija. No se cae. No se cae. No. Vea, qué paciente. Qué paciente. Ella. Ella se renta para llorar, oiga. Se avienta el llorido de tristeza, de alegría, de melancolía, de soltar. Ella se avienta todos los lloridos. Elio Saucedo, gracias. Quiero una manzana. Su manzanita, madre. Pásenle. Amigótense, ándeles. Dale para cada uno. Supere su manzana. ¿De dónde son, Padre Santo, ustedes? San Jerónimo. San Jerónimo. ¿Dónde es San Jerónimo? Para donde quiera. ¿Es Fresnillo? No. ¿Es qué? Guadalupe. Guadalupe. Ándele. Gracias. ¿También ustedes le dieron a ustedes su preso manzana? Que le den. Aquí es para todos parejo, eh. Su pera y su manzana. Y de qué perotas. Es. Antonino. Ay, Antonino. No, mejor le digo el abuelo. Ay, Antonino. No, mi hijo. Mejor te digo el abuelo Saucedo, ¿sale? Saludos cordiales a mi tío Chago Díez, el Palmero. Baja, mira, 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 mira. Ni cooperas, Palmero. Ni cooperas, mi hijo. Tú, Palmero, baja. No has cooperado, mi rey. Pero sí estás de... De... De Guasango. Gobiérnate. Pásenle, padre. Pásenle, pásenle, pásale, madrecita. ¿A quién estás cuidando, madre? A mi hermosa, mamá. ¿Mandé? A mi hermosa, mamá. Ah, no, a bigotes. No se me vaya a desmayar. Ya ve que los quieren en ayunas. Aquí va. José Vázquez Palos, saludos, Chago. Salúdame. Saluda de mi parte. Saludos a José Vázquez Palos, Mariflores. Saludos, Chago. Gracias. Buenas, bendiga, gracias. Así sea, así sea. Así sea. Vámonos, abigótense su torta. Ahora, pues aquí estamos nosotros con el gusto de servir a Dios y a nuestra gente. Y esto lo hacemos mediante, ¿cómo? Mediante la voluntad de ustedes, paisanos, que se desprenden. Se desprenden de abigotarse un seis, de abigotarse una, no sé, de comprarse unos tenis, un pantalón. Mil gracias. Hay quienes dicen, que Chago, que Chago vaya y peine a su madre, porque si es cierto, porque no lo puedo negar, que no me mienten mi madre. Pero hoy en día para mí son bendiciones. Y solamente le pido, le sigo pidiendo a Dios que le siga bendiciendo a toda esa gente que tiene un corazón duro. No le pido a Dios que les dé enfermedad, no, al contrario, que Dios le siga dando más dinero. Nosotros seguimos sirviendo a Dios, y de esta manera. Padre Santo, vente, vente. Agüita, una tortita, Padre Santo, un vasito de agua. Pásenle. Pásenle, Padre Santo. A bigótesela. Ándele. Su agüita, su manzana acá. Pásenle una pera. Acá, su manzana y su pera. Pásenle, Padre Santo. Mucho grado. Ándele. Dios eres, Padre. Ah, vean nada más. ¿De dónde eres, Padre Santo? De Valparaíso. Valparaíso. Ahí está, mire. Ahí está mi hermano, Facundo. Echándole sus manzanas y sus aguas, Padre Santo. Venimos de Valparaíso. Valparaíso. ¿Ya están bien todos? ¿Cuánto tienen aquí? ¿Vinieron algunos estudios? Sí. Ajá, a bigotes en la madresita. Está el agua sabrosísima, ¿eh? Las tortas están higiénicamente preparadas. ¿Me regalas tres? ¿Qué vas las demás? Así sea. Michui, gracias, Michui. Michui, tú también eres un... No, Michui, eres un peladazo, Michui. Gracias, Michui Martínez. Eres un peladazo. Michui, el lunes le voy a llevar el dinero de las llantas al señor de Vicente Guerrero, ¿eh? Para que no... Ah, no, el lunes voy, Michui. Para que no... Ah, ya no fuiste, chau. No, el lunes voy. ¿Sale? Gracias, Michui Martínez. Almita Vital, saludos. Quien quiera cooperar, ya saben, esta semana le tocó Manos Unidas. Gracias a ese gran grupo de Manos Unidas. Caramba, mis respetos. Angie. Angie Morán. Elio Saucedo. El abuelo, el abuelo Saucedo, don José Saucedo, doña Mari. ¿Sí es doña Mari, Angie? Agustín Vásquez. Agustín bajaba y subía. A ver a su chata que en Villa Unión vivía. Era broma. Ándeles, órale. Hermano de la Ayala. Mija, ándale. ¿A dónde vas? Ven. Una manzanita no quieres. ¿Vamos? Venga, amiga. Venga usted. Su agüita, bigote, se la. Venga, amiga. No, déjala. Ella va hablando por celular. Ella va comiendo alegría. Tú déjala. Ahí viene el Padre Santo. Denle su torta, mi Padre Santo. A mi Padre Santo, denle. Trae su bolsita, así la ven. Trae. Ahí está mi sobrina Erika. Doña María Barraza. Dale, compadre. Su manzana y su pera. Su manzana y su pera, Padre Santo. Ahí. Eso. Órale. Salud, doña María Barraza. Zacatecas, vea nada más usted el movimiento, el trajenar, el vaivén de la gente. Es infinidad. Esta es ciudad-gobierno. Esto está acá donde está todo lo ciudad-gobierno. Todos los edificios. Si usted viene a arreglar algún tipo que tiene algún pedo, acá está todo lo ciudad-gobierno. Vea, aquí estamos. Y les presento, gracias. La camioneta ya trae llantas nuevas. Gracias a los que cooperaron. Eso es lo que me faltaba. La camioneta ya trae sus llantas nuevecitas. Nuevecitas. Todas las llantas nuevecitas. Ya las trae. Ya las trae. Gracias, chuy. Gracias. Llantas nuevas. Si quiere, señora, decir ayuda para comprar una medicina que no la tiene en el hospital. Mande. Si quiere, señora, decir ayuda para comprar una medicina que no la tiene en el hospital. ¿Cuánto le cuesta? No. No me voy a ir. No te voy a tomar. No sé decirle, señor. ¿Cuánto te cuesta la medicina, padre? No sé decirle. ¿Cómo? ¿Qué tipo de medicamento es? No, tampoco. ¿Trae la receta? No, pues allá. Allá está. Necesito de ver. Sí te apoyo para que la compres. Sí. Sí te apoyo. Padre Santo, nada más enséñame la receta. No, pues allá la tiene mi enferma. Su enferma. Ten, Padre Santo. Ten. Tenga. Gracias, Dios. Y además. Ándale. Dios me lo bendiga. Gracias. Dios me lo bendiga. Sí, gracias. Ahí con mucho cuidadito. Tómese una agüita, Padre Santo. Vean nada más, paisaje. Bueno, paisas, aquí estamos nosotros. Vean, Dios, gracias a Dios, esto ha rendido. Uf. Vean. Caramba. Yo cuando veo este tipo de acciones, paisanos, créanme lo que... A todos esos que me mientan, mi madre, por ayudar a nuestra gente. A todos esos que me critican. Y cuando vemos este tipo de acciones, yo digo, Señor, déjalos que me sigan criticando. Hoy en día son bendiciones para mí. Y yo agradezco a esa gente que nos sigue ayudando y nos sigue bendiciendo. Esto es lo que hacemos por nuestra gente. Vean. Quien sabe de una enfermedad, sabe de lo que se sufre, de lo que está en un hospital, y más cuando... Que no son clínicas privadas, que están a las buenas de Dios. Saben lo que se sufre. La soberbia. La soberbia es la madre de todos los desmadres. De nada te sirve tener todo el dinero del mundo si no te sabe lo que te estás comiendo, si te sabe a pasojo de burro. De nada te sirve traer el mejor carro, la mejor camioneta, con la mujer, con la mejor mujer, cuando estás hueco por dentro. Cuando no te satisface nada. De nada te sirve. Mientras que no seas humilde contigo mismo, estás perdido. Dios bendiga a los que me critican. Le quisiera hacer una pregunta. Dígame madre, dígame. Yo ya tengo cita con el doctor, no sé si me vaya a operar o no. Yo quisiera que me apoyaran con las bolsitas. Las bolsitas de colostomía. Mira, madre, yo si Dios permite, voy a programar la avenida. Nosotros estamos en diferentes hospitales. Como estoy en el de Fresnillo, como estoy en el 450 de Durango. Hoy es la primera vez que yo vengo aquí al general de Zacatecas. Vamos a hacer lo posible por programar. De hoy en ocho días, yo vengo por lo regular los viernes. Hoy es jueves porque mañana tengo que trabajar en otra parte. Si Dios permite, me voy a programar. Voy a ver también porque yo dependo mucho de la gente que me ayuda. Todos ellos son quienes me respaldan. Y si me ayudan, aquí estoy en ocho días, madre. Viernes. Y cuenta que sí te ayudamos con las bolsas de colostomía. ¿Le daría un número de teléfono? No, madre, a mí no me des nada porque se me olvida todo. Aquí estoy yo. A ver si estamos. Aquí yo aquí estoy. Ok. Ojalá y Dios que todo salga bien. Sí, yo le pido a Dios con todo mi corazón. ¿Sí? Sí, no, no, nosotros. Ok, yo le pido a Dios con todo mi corazón que todo salga bien. De todos modos, aquí estamos. Y hay muchos paisanos que nos respaldan. Que son nobles y de buenas costumbres. Y son humildes porque salieron de un rancho. Salieron con hambre, con necesidad. Son muchos paisanos. A otros que les ha ganado la soberbia. Pero bueno, Dios le da de todo. Cuenta con eso, madre. Que estés bien. Dios te bendiga. Ándale, agarra la pera. Ándale. Agárrala. Ponte la niña. Ponte la niña. Ahí está. Aquí ella ya va manejando. Ya, agarró mi cheto. Ah, ya. Hazte para acá. Madre del viento, vente para acá. Vente para acá, Iga. Mira la madre del viento. Sí, hay que saber de necesidades. Hay que saber. Nomás no me las escojas, Padre Santo. Tú no me las puedes escoger. Muchas gracias. Ándale. Dios me los bendiga. Ya se me fue Don Facu. Saludos a Tomás de la Rosa. ¿Cómo andas, mi Tomás? Un rato que no te leía, canijo. ¿Dónde te metes? Fuerte abrazo para ti. Para toda tu familia. Y para todos tus hermanos. Fuerte abrazo todavía también para tu Señor Padre. Señores, ¿usted no quiere una torta? Adiós les bendiga. Ahí está. Mira, yo me quedo. Ah, ah, ah. Ese está mal ahí. Ese sí está invadiendo. Háganse para allá acá y mira. ¿Qué ojo? ¿Cómo andas? Yo sí. No, esto es lo mío. Yo andaba en los hospitales ayudando a la gente. Qué bueno. Felicidades. Hasta luego. Bye. Aquí estamos. Hola, Chago. Dice, ¿cómo está? Saludos para todos ustedes. Gracias, Jesús Cruz. Buenas días. Vea, paisas. Vea, Dios. ¿Cómo? ¿Mito? ¿Realidad? O lo que usted quiera. Vea. Esto ha rendido infame. Esto ha rendido, ¿verdad? ¿Ha rendido o no ha rendido? ¿Verdad? Mucho. ¿Qué idea? Saludos a la trombuda. Saludos a los hombres de blanco y a las mujeres de blanco. A ustedes. Gobiérnense. Saludos a los que son pasantes y pasantas. Juan de la Rosa. Saludos. Dice Rosa María Mosqueda. Gracias a la gente en el Valle de San Fernando. Buenas tardes. Amigotense un agua, hombre. Animos a que se les monche el uniforme. Amigotense el agua. Son chicas fitness. También traigo peras y manzanas. Chicas fitness. Ya nada más. Les gané el rancho. Les gané el rancho. Saludos. Así es. Nosotros seguimos. Seguimos. Gracias a la voluntad. Se la va a limar, dijo este. ¿No? Según la expresión que hizo con la de dedo. Martín Lozano. Saludos. Dice saludos cordiales para todos ahí por el hospital. Gracias, mi buen Martín. Saludotes para todos. Para todos ustedes. Ahí van. Los de blanco y las de blanco. Renato García. Saludos. Para las sobrinas. Gobiérnate, Renato. ¿Ya no hay más? Ya hablan la gente. Hablan toda la gente. Ya que vengan más. Hoy esto ha rendido. Haz el agua para acá que no se nos vaya a calentar, hija. Que esté fresca. Compartan mi plataforma. Mi canal de YouTube, Santiago Ramos. Mi plataforma de Por un Sombrete Bien Informado. Aquí estamos en vivo. Teresa Plasencia de López. ¿Qué apretados son los de blanco? No, no son apretados. Luego andar apretados no les permite luego respirar bien. No les circula la sangre. Las que quieran. Agarra. Dales una manzana. Dáselas. Una manzana. Una manzana. Una pera. Y una manzana. Una manzana. Y una pera. Una pera. Y una manzana. Saludos a la gente en Jerez. Saludos a toda la raza en Jerez. Jerez Zacatecas. Saludos. 433-103-3630. Es mi número de WhatsApp. Ya se la saben. O mi buen amigo Omar Barrio. Saludos a toda la gente. Allá en Los Ángeles, California. Originarios acá. De Sombrete Zacatecas. Allá del rancho de Emiliano Zapata. Oiga, mañana viernes voy a estar allá en lo de Mena. Allá en el gran coleadero por puntos. Allá vamos a estar. Manuel Roca Alguera. Saludos a todos allá. Mi buen amigo Manuel Roca Alguera. Saludos Angie Morán. Dice Mónica Talavera. Saludos Moni. Buenas tardes. Ahí viene la gente. Se bigoten algo. No, ya, ya, no, 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 no. María Barraza. Gracias María Barraza. Saludos, buenos días. Compartido, gracias. Compartan, compartan. Esto es Zacatecas. Estoy en las afueras de un hospital general. Vean la gente que se ha dado cita hoy. Es bastante impresionante. Usted lo ha visto. Pati Miranda, Mónica Talavera. Saludos, gracias. ¿Cómo está mi amigo? Una manzana, una pera, una torta. ¿Ya se ayunó? No, no, no. Luego, luego. Sí, adelante, adelante, ándele. Una agüita. ¿Es su agua? ¿Es de temprano? Ándele. ¿Su agüita? Echa. A desayunar, ándenle. Sí, a desayunar. Gracias. Una manzana, una torta. Ándenle, espácenle. Échenle a bigotes. Está higiénicamente todo preparado. Gracias. Ándele. ¿Dónde andabas, compadre? ¿Te ganó el rancho? No ganamos. José García Costa. Compartido saludos a todos los paisanos. Gracias al gran grupo que se está compactando. Dando día a día es manos unidas. Gracias, paisanos, por aportar. Si quiere más agua, con toda la confianza del mundo, ¿eh? Con toda la confianza del mundo. Candelaria Ríos, saludos. Échenle ganas. Gracias. Manos unidas, gracias por ser como son. Gracias. Magdalena Salas, saludos de Dallas, Texas. A toda la gente bonita, a la gente de Cuauhtémoc, Durango. Pásenle, pásenle, madre, pásenle. Su manzana y su pera. Vámonos. Ándele, más agüita. Chelita Flores, saludotes. ¿Son cuántos kilómetros? 150, son 300. ¿Cuántos kilómetros son de Zacatecas aquí? 165. 165 y 165. Son 330, 340 kilómetros más o menos. Un promedio de 340 kilómetros. La niña viene. Denle su manzana a la niña. Denle en una pera. Venga. Manzana y pera, denle. A las gemelas. Ay, mis gemelas. Las han de haber vacunado. ¿Verdad? Su manzana. Denles una manzanita. Manzana. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Están las manzanas. Orale. Tengo una manzana de mi cama. En Panza. En Panza. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Qué les gustó? Están mis fiel saludos desde Oklahoma. Eva Adame, saludos. Gracias. Ay, van agadas. y ve a mi nieta ve a mi nieta viéndolas está la expectativa está viéndolas y ve a mi nieta se parece al abuelo hola hija ¿qué ves? madre del viento madre de las abejas ¿qué ves? ¿qué ves hija? ¿qué pasó? ¿qué pasó? está de Silvia ¿qué pasó mija? ¿qué pasó? sí gracias María Guadalupe Castro Ballín gracias ¿qué mija? Maricruz Valerio saludos de Nueva York gracias 433-103-36 allá viene más gente ofrezcanles una torta ofrezcanles un vaso de agua ofrezcanles a las muchachas también ofrezcanles no le hace que nos digan que no una tortita un vaso de agua pásenle pásenle regalado pásenle pásenle una manzana también regalado pásenle ¿qué hubo leen? ¡gobiérnate! ¿qué hubo? ven adelante pruébenlas están higiénicamente preparadas una manzana su manzana y su pera ándeles son de la huerta de los González de San Martín no tienen nada de químicos allá con puro estiércol regan sus ándele su torta denle su torta su agüita para los niños su pera y su manzana ya hay un agua ángeles lo sano ay sí ángeles es mi totera como yo le gusta el nombre pues dale pera y manzana hombre sí ángeles ahí está da un vaso de agua ahí su vaso de agua ¿ya acabamos las tortas? ya las tortas ya las acabamos ah no todas nos faltan que obole le traemos la parta la suya madre ahí está dénsela dénsela madre órale ahí está madrecita ándele a bigótese su pera y su manzana les falta pera y manzana no 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 aquí pera y manzana completos completos acércate tú padre santo estoy en Zacatecas capital paisas estoy en Zacatecas capital dale manzanas dale peras así le dieron su pera y su manzana estoy en a las afueras del hospital general en Zacatecas en la mera capital del estado estoy a un lado de ciudad gobierno llévaselas que ahorita viene si Mahoma no va a ti pues que no venga Dios les bendiga gracias manos unidas gracias manos unidas agarrado una semana la última semana de cada mes esperemos que para la próxima semana paisanos nos pongamos primeramente a reflexionar de que forma estamos dando gracias a Dios quien me quiera mentar mi madre lo puede hacer con toda la confianza del mundo háganlo si esa es la forma de ustedes de descansar su coraje contra mi háganlo estoy sirviendo de algo también háganlo chui martínez gracias eres un peladazo no a mi no me gusta el mitote dale a mi hija te hablan allá madre que tal está la agüita está de primera ya se nos acabó la de pepino con limón gracias a ustedes Angie no Angie mis respetos para usted líder nata don José Saucedo el abuelo Saucedo la agüera Saucedo doña María Agustín Vásquez todos ustedes gracias gracias Dios les bendiga y vean mitotes andando como está la más hermosa vean vale la pena la madre del viento de las abejas anda mocosa bueno pues nosotros ya casi estamos vean nada más eh mi compadre que compadre una manzana una pera hey gobiérnense no no entiende el lugar chamoy órale compadre una manzana una pera hay agua también denle a la bebé traemos agua sirven sirvenle agua ahí hay agua ándele agarren con toda confianza ándele Dios les bendiga agarre su manzana agárrenla ándele 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 la madre agarra 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 una pera también madre prueba de las dos tú corazón de dónde eres madrecita de río grande Dios te bendiga todo lo importado Fernández te hago bendiciones gracias gracias prueben el agua prueben el agua qué pasó esta es la más hermosa de las mitoteras la madre del viento ¿verdad? ¿verdad chiquilla? vea cómo soña la mamá mira mira unos ojos chamoy ¿cómo andan? ahí va mi gente mis compañeros su vida no está me va a gritar papá grítale a Mali a Mali a Santi a Santi a Santi grítale a Santi grítale a Santi grítale a Santi a Pedro oye hija a Pedro a tu papá Pedro papá dile Peter mi reina no, 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 no no, no no, no no le puedes no, no, no no se quiere aventar ay qué gritón gobiérnate hola ya gracias aquí está vea órale compadre vámonos más agua ok ya cómo vamos compadre ya estamos mira compadre mira se van a agarrar con la reja a darlas ahí a los que están sentados a la gente órale vámonos ofrezcanles vámonos a llevarle el agua a los que están sentados vámonos a los que están sentados llévenles agua allá irá compadre allá todas las gentes que están allá en aquel lado allá vayan a llevarles agua aquellas un vasito de agua ándenles vámonos abigótensela ándenles abigótensela órale sirve mi Heidi ya dales agua a mi madre eso abigótate la madre nomás pongan la basura en su lugar gracias miren mis sobrinas hermosas Erika Heidi mirenla trompuda miren nada más vean la sonrisa miren nada más se disfruta gracias paisanos guadaluz portavo fernández dios los bendiga a toda la gente que ayuda gracias paisano somos de sombrerete nosotros no conocen ándele ándele gracias marisol rivas bendiciones gracias órale ya mi compadre ya acabó que compadre ya terminaste la fruta eso me da para arriba ahí está vea la mejor forma de dar gracias a dios mi compadre que compadre como te has sentido en servir a dios hoy en esta forma que una de las mejores formas de agradecer a la vida y poder apoyar así es sencillo ahí está así es fácil mi compadre no yo no gracias compadre ahí está una de las mejores formas de agradecer a la vida es ayudar ahí está adiós vámonos vámonos ya lo dijo él dios los bendiga gracias vámonos abigótense vea la gente su vaso de agua nos queda mucha agua hija agárrense la garrafa y sirvan agua ya mi hija si mi hija tómate llévate dos madre prueben el agua todo está higiénicamente preparado de hecho de las mejores aguas hombre no ahí está mi chullé y ahí lo dijo mi hermano y vaya que está pasando por momentos críticos con la familia con los hijos y vea y aquí está una de las mejores formas de agradecer a la vida es ayudar palabras sabias palabras sabias bueno paisas con el gusto ¿qué hija? sale madre nos falta mucha gente allá nos falta más gente ahí va ahí van a una agüita su vaso de agua ahí van los bomberos saludos a los bomberos ¿qué voles? ahí van bueno nosotros con ya terminaron el agua hijas nos falta poquito con todo el enjuntiejas ¿qué hija? ¿ya? ¿estás supervisando? ¿ya? ¿sí? ¿están acomodando tu tío? ¡go! ¡go! ¿hay más vasos? ahí está mi compadre la vaso bailarina compadre la que tú regalaste ahí está ahí compadre Dios los acompañe gracias son 300 por todo lo que entramos aquí son alrededor de 350 kilómetros 350 kilómetros hay que pagar nosotros ¿para qué tenemos que pagar casetas? se pagan casetas son 70 100 de casetas son como ¿cuántos? 100 varos días y 100 de venida pero aquí estamos ahí está mi chui gracias el lunes voy a llevar el dinero que mandó para las llantas para las llantas de este el jovencito de Vicente Guerrero que anda en su camión en su carrito no nada 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 de eso Miguel Ángeles nada de eso yo que estoy grabando yo estoy grabando acá a mi sobrina nos falta mucho son dos a repartirlos vámonos a darlos ayúdelos vámonos son dos ¿van a dar más agua? no esa ya no es puro pero es puro de lo de ya no da hola tía Teresa Chávez Jesús saludos bueno pues ahí están mis sobrinas dando la última agua la última agua nosotros ya nos estamos retirando gracias gracias a Dios porque nos permitió una vez más ayudar a nuestra gente allá está vámonos así así nosotros hoy este día agradecemos a Dios porque nos permitió ayudar y agradecemos al gran grupo de manos unidas encabezado allá por don José Saucedo el jefe Diego su hermano el abuelo Saucedo la güera Saucedo Angie Morán Agustín bajaba y subía a ver a su novia que en Villa Unión vivía y también a Mari a la señora Mari Breceda como me dijo Angie es Mari Breceda recuerde si usted quiere ayudar para la próxima semana 433-103-3636 es mi número de Whatsapp buenas tardes Dios bendiga a todos los que hacen posible que la ayuda llegue a quien verdaderamente lo necesita señor los errores son míos los aciertos son de Dios Dios bendiga